La marca Tomasino fue creada en 1989. En sus inicios Tomasino solamente producía 11 toneladas de alimento mensual. Hoy día pasamos las 2.500 toneladas de alimentos mensuales. Tenemos alimentos para todas las líneas de animales, desde vacunos, cerdos, aves. Tenemos alimentos también para animales menores como cuyes y conejos. Y hace poco también hemos incursionado en la línea de mascotas, tanto en alimentos para perros y gatos. Es muy importante para nosotros que nuestros clientes o socios estratégicos generen rentabilidad en sus crianzas. Así podemos trabajar muchos años juntos y estar de la mano y crecer las dos partes. La idea nuestra es que todos reciban la mejor calidad de productos en las diferentes especies animales que criamos, o que crían mejor dicho, y nosotros trabajar de la mano con ellos, asesorándolos en todo el aspecto técnico y de servicio, con laboratorios, plantas, transporte, etc. En 1989, el ingeniero Alfonso Zúñiga, un ingeniero químico de la cervecería, descubrió que podría fabricar alimento para animales, principalmente para toros, utilizando los barridos de la cervecería y los subproductos. Entonces recogían estos subbarridos, estos subproductos, y los llevaban a un molino donde hacían las mezclas de alimentos y vendían a otros criadores que engordaban toros. Luego dice la anécdota que en un viaje de Lima para acá, conoció un italiano de apellido Tomasino y decidieron ponerle a la marca Tomasino. El molino Tomasino fue comprado por Alprosa, que era una compañía de la Corporación Cerresur. El trabajo en equipo que tenemos es muy importante entre las diferentes áreas, como yo que estoy en el área comercial, todos trabajamos en conjunto para desarrollarnos. El último acuerdo, me acuerdo, ha sido hace un par de meses en una feria en Pampacucho, en Sicuán y Cusco, donde había una borrega preñada y que todas las ecografías decían que iban a ser solamente un carnerito. Curiosamente le llevamos un saco de Tomasino para que probara, y esa noche la borrega parió friizos. Y todos los aplausos eran porque gracias a Tomasino había parido trillizos. Esto es una cosa que no es real, porque esos emprendedores siempre habían estado ahí. Nuestro objetivo a futuro son un poco llegar al norte, ya lo estamos consiguiendo, ya que los productos cumplen con todas las normas de calidad que requiere el mercado, que consume este tipo de productos, en general todas las granjas de animales, mascotas y piscigranjas. Mi nombre es Rómulo Morán Vázquez, soy arequipeño, criador, aficionado y la crianza del ganado lechero. Si mal no recuerdo, aproximadamente unos 30 años atrás usamos la marca del producto de la empresa Altrosa en su visión animal porque es Tomasino. La alimentación es el 50% o más de todo el sistema productivo que nosotros necesitamos para producir leche en nuestro negocio. La mayor cantidad de litros por vaca, que es un motivo biológico, esa es la rentabilidad que nosotros podemos obtener si hacemos un negocio adecuado de la alimentación.